Más atrás, un poquito más muchachos, un poquito Sí, porque si no Agáchense reporteros Eli, háblame Ya, prendido, uno, dos, tres, ¿me escuchas? Háblame, háblame ¿Sami, me escuchas? Háblame, ahí está Hay que dejarlo que pase Más para atrás, más para atrás Espérate, Vladino, uno, uno Ahí está, ahí está Tranquilos, tranquilos Hay que dejar a Kalim ¿De qué lado va a bajar? Ahí está bien, ahí está bien Cuidado, cuidado A ver Aguas, aguas Aguas, aguas Si estén para atrás No, no voy a poder Atrás, atrás Paso para atrás Paso para atrás Muchachos Un paso atrás Sí Ahí está Háganse para atrás Háganse para atrás Háganse para atrás Atrás, por favor Daimo, vente a este lado Háganse para atrás ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¿Tú te quedas en ese lado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por el otro lado Se bajaron de aquel lado Se bajaron de aquel lado Chequen ¿Cuáles son las expectativas de hoy en esta audiencia? Melisa ¿Cuáles son las expectativas de hoy, Melisa? ¿Cuáles son tus expectativas? Hoy es un día de hoy Perdón, Melisa ¿Cuáles son tus expectativas del día de hoy? Más cuidado, abogadas Dos minutitos Perdón, perdón Bueno, si las personas Estamos contentos Sí, Melisa ¿Cuáles son tus expectativas? Este, tú estás exigiendo justicia Este ¿Quieres hablar? Esto no ¡Ay! 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 Vamos hasta allá ¡Pasie me tiran mis cosas! ¡Cinza! ¡Vámonos! Sí Sí La gente ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, así es ¿Eh? La cosa de esa No es así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? aquí quiere cantar